Tomando en base los códigos iniciales del Hello World que hicimos ya en varias sesiones grabadas anteriores, había unos tiempos de prendido y apagado para un solo elemento, en este momento no tengo un solo elemento, ya puedo tener, son dos motores, por eso yo estoy diciendo tiempos de prendido y apagado uno para el motor A o tiempos de prendido y apagado para el motor B, prendido y apagado para el motor B, ¿vale? Y con eso ustedes pueden variar muy fácilmente cuánto tiempo quieren que esté prendido el motor y cuánto tiempo quieren que esté apagado el motor, prendido y apagado, no variación de la velocidad, prendido y apagado. ¿Qué pines voy a usar de mi circuito? Entonces, los pines que voy a usar, ¿sí? Se me ocurre en este momento, usarlos partiendo de quién? Desde la página oficial de Arduino, parto de la página oficial de Arduino y en la página oficial de Arduino voy a ver cómo está dispuesto mi Arduino, mi Arduino. Entonces, acá, con esta figura, va a ser esencial para mí, para poder programarla, porque si no la programamos bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que nos tiremos un pin porque puede estar como salida y que pensamos que era entrada, lo implementamos como entrada y podemos hacerle un corto. Entonces, yo digo, bueno, voy a trabajar el IN1, ¿sí? IN1 va a ser mi pin 9, es decir, este pin. IN2 va a ser pin 8, es decir, este pin. IN3 va a ser 7, es decir, este pin. IN4 va a ser... Y notan una cosa en particular, hay unos pines que vienen como con una onda senoidal. Miren, pin 11, pin 10, pin 9, pin 6, pin 5, pin 3, vienen como con una onda senoidal. Eso va a ser súper importante cuando aprendan a manejar y quieran controlar la velocidad de giro del motor. Con eso se pueden hacer controles PWM, como se ilustra aquí. Hay que aprender qué es eso de PWM, pero en ese momento, cuando vayan a ese video tutorial, con esto, esa onda senoidal pueden controlar y cambiar las velocidades de, pues, por ejemplo, de un LED, de iluminación de un LED o la velocidad de giro de un motor. Es gracia a esas curvitas, son PWM. Pues, siguiendo con nuestra trazabilidad de tutorial, pues, 9, pin 9, es este, ¿cierto? Y ahí, nótese que viene con una onda senoidal. 8, es el IN2, 7, va a ser IN3, IN4, va a ser 6, 6 y 9 tienen las ondas senoidales, 6 y 9 tienen las ondas senoidales. Ahora, vamos a generar las variables Time A y Time B, prendido y apagado. De ahí ya pueden cambiar los parámetros de tiempos como los quieran manejar, así como está dispuesto acá. Tiempo de movimiento del motor, A y B para prendido y apagado. Bueno, siguiendo con esto, vamos a nuestra función principal. En la función principal, que es el setup, ¿sí? Pueden ver desde la página oficial de Arduino, donde están la parte de... Todo lo que es la parte de... En la página oficial, todo lo que es la parte de documentación, entender qué es lo del setup, si no han visto los videos anteriores. Entonces, en el setup voy a configurar IN1, IN2, voy a configurar IN3, IN4, que venían desde nuestro tablero diciendo, reitero, que en el tablero eran las entradas para poder controlar el motor A, motor B, y motor... Motor A, motor B, entradas motor A, IN1, IN2, motor B, IN3, IN4, ¿vale? Entonces, acá ya estoy configurando IN1, IN2, ¿sí? ¿Qué van a hacer qué? Salidas, van a hacer salidas. Ahora, había dicho que IN1, IN2... Había dicho que IN1, IN2... Había dicho que IN1, IN2 eran quién? IN1, IN2, por aquí arriba había dicho, era PIN9, PIN8, PIN7 y PIN6. Ah, bueno, entonces, PIN8, PIN9, PIN8, PIN7 y PIN6 van a hacer salidas. Ya les estoy diciendo, las voy a usar y están asignadas a IN1, están asignadas a IN2, IN3 y IN4 y van a hacer salidas. Entonces, IN1, IN2 es motor A, IN3, IN4 son motor B. Siguiente función, mi loop. Entonces, pueden verlo desde la documentación oficial, que es un loop. En el loop, ¿qué quiero hacer? Quiero que mi motor A, ¿cierto? Para mi motor A, IN1, IN2, empezarlo a programar de acuerdo a mi tabla que venía viéndose por allá en el tablerito. O sea, que en el tablero, yo había dicho que si quiero hacer un giro, ¿cierto? Si quiero hacer un movimiento sentido antihorario, IN1 debería estar en 1 y IN2 debería estar en 0. Entonces, yo acá estoy diciendo, IN1 está en prendido, low, IN2 está, no, IN1 está en bajo, low, IN2 está en high, alto. De acuerdo a cómo está mi diagrama, IN1, si IN1 está en 0, si IN1 está en 0, y IN2 está en 1, va a girar en sentido horario. Así como está en el diagrama, acá en nuestro diagramita, va a ser sentido horario. Ah, bueno, así mire cómo está la flecha, sentido horario. Entonces, ¿qué estoy diciendo? PI9 está como salida, PI9, ¿sí? Porque IN1 era PI9, IN2 va a ser PI8, o sea, que PI8 va a ser PI8, va a estar en estado alto, PI9 va a estar en estado bajo, y eso me va a generar un sentido de movimiento de acuerdo a las manecillas del reloj. Y le doy el tiempo que quiero que esté girando. ¿Cuánto tiempo quiere que gire? Ah, bueno, el tiempo que defines en Time On, prendido. El tiempo que quieras dejarlo prendido. Si entendimos esto, esto lo puedes hacer un CTRL-C, copiarlo, aquí abajo, CTRL-C y CTRL-V aquí abajo, la misma vaina, CTRL-C y CTRL-V. Pero, entonces, ¿ya qué vamos a hacer aquí? Vamos a apagar el motor. Entonces, para apagar el motor, tiene que estar IN1, INLOW y IN2 en LOW. Lo habíamos dicho desde el tablero. Miren, IN1 debe estar en LOW, 0, y el otro debe estar 0 para que quede apagado. ¿Y cuánto tiempo quiere que quede apagado? No sé cuánto tiempo. Tú defines, allá arriba lo puedes cambiar fácilmente. ¿Cuánto tiempo quiere que esté apagado? Ah, bueno, ya hicimos el movimiento de control de giro del motor A. Haga la misma vaina, el mismo movimiento para el motor B. La misma vaina para el motor B. Bien, antes de eso, antes de hacer ese CTRL-C y CTRL-V, creo que vamos a mover este motor, el motor A, pero no en manecillas de reloj, sino antimanecillas de reloj. O sea que acá vamos a invertir la programación. Si IN1 estaba en LOW, ahora va a ser IN1 en HIGH. IN1 en HIGH. Ahora, si IN2 estaba en HIGH, pues IN2 ahora va a quedar en LOW. Ya está girando antimanecillas de reloj y el tiempo de prendido está en A1. Nuevamente, todo esto se copia acá abajo y después tienes que parar el motor. Entonces IN1 y IN2 va a estar en parado y TIN A va a estar los tiempos de apagado que quieren que coloque. ¿Listo? Si quisiéramos ya hacer el control el otro motor, el control de giro del otro motor, pues es que, es hacer una, espera acá, casi me comodo esto, le iba dañando, es copiar todo esto, copian CTRL-C, CTRL-V, pero para el otro motor. Ya no va a ser IN2, IN3, sino los cambios deben ser para IN1, IN3, IN1 ni IN2, sino IN3, IN4. ¿Cierto? Y los tiempos de parada son para TIN, TIME-B ON y TIME-B OFF. ¿Vale? Copiarían todo este mismo código. Todo este mismo código lo copiamos, CTRL-C, por aquí abajo, CTRL-V, a lo que acabé de copiar. ¿Vale? Entonces, espera, antes de que lo copiemos, coloquemos algo acá como para que vamos a diferenciar, con esto diferencio, entonces con esto diferencio, lo que voy a copiar, vamos a diferenciar, CTRL-V, y de aquí para abajo, ya copio nuevamente todo este código. Shun, miren que no es difícil, cojan y copian todo este código, CTRL-C, y luego pegan por acá. Y lo que hay que cambiar ya, pues, todos los comentarios, giro, motor, ¿quién? B. Sí, entonces giro, motor, ¿ve cómo era acá? Ya no es IN2, ni IN1, sino IN3, y IN4. Y de acuerdo al tablero, como estaba postulado para allá, entonces en el tablero que decíamos, para esto, entonces, si quiero que se mueva de acuerdo a las manecillas del reloj, debe estar IN3, 1, 0, 1, 0, entonces IN3 debe estar, manecillas debería ser 1, 0, 1, 0, entonces esto va a ser high, que el otro va a ser low, y después acá lo cambian, este en low, y colocarían el otro en high, es entender como la parte lógica, y empezarla a copiar, yo esto por ahora lo borro, porque no quiero hacer programación de dos motores, sino entender tan solo la programación de un motor, entendamos la programación solo de un motorcito, y ya después empezamos a programar los dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!